En uno de cada cuatro lugares de España vive solo una persona, en su mayoría mujeres mayores de 65 años. Un colectivo numeroso, frágil, indefenso, en el punto de mira de los peores delincuentes de nuestra sociedad. Y a continuación les dejamos con un nuevo capítulo de la telenovela Rubín. Temadores, ladrones, asesinos, siempre encuentran una rendija por la que colarse. Siempre. Soy Luis Arrufat. He sido inspector jefe de policía durante 40 años. 25 de ellos han sido en homicidios. Vamos a empezar pues con la exposición de hoy. Nuestra protagonista es una mujer, viuda, recién jubilada, que vive sola en un piso muy amplio. Está especialmente sensibilizada con los robos en los pisos. Dispone de una puerta blindada con cerradura de alta seguridad, con dos cadenas en el interior que refuerzan su fortaleza. ¿Y cuándo volverás a Zaragoza? Que yo ya tengo mi vida en Madrid, mamá. ¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿17 años? No tenemos pensado volver a Zaragoza, al menos de momento. Pero bueno, pero lo has visto. Quería robarme mi bolso. A mí no me ha parecido eso. Qué confiada eres, hija. No encuentro la barra de labios. Por favor, tranquilízate un poco. Llevas mucho tiempo obsesionada con esto de que te puedan robar. Que sí, que tienes razón. ¿Y has visto el piso nuevo? Sí. Pasado mañana vamos a ver dos. Uno muy céntrico en la latina y el otro en prosperidad. ¿En la latina? ¿Pero en el centro-centro? No, no, ni se te ocurra. El otro, el otro es más seguro. Pero si tú vives en el centro de la ciudad, mamá, la zona más tranquila y segura. Nuestra casa es, es, es muy suculenta para los ladrones. Si al menos se llevaran ese armario horrible de mi cuarto. ¡Ay, qué puñetera eres! Pero mamá, si solo te falta una escopeta cargada. Mi madre era una persona llena de vida. De acuerdo que tenía sus cosillas, pero era una mujer muy alegre. Una abuela. Mi hijo la recuerda con, con verdadero cariño. Vendré más a menudo, mamá. Mamá, tengo llave. Guárdala bien. Solo faltaría que la perdieras o te la robaran. Mira, no quiero ni pensarlo. Mira, ni me la van a robar ni la voy a perder. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y ahora que dices lo de la escopeta, ¿qué tendría que hacer para sacarme el permiso de armas? ¿En serio? El otro día pasé por una armería y vi una escopeta bien bonita. Oye, era así, pequeñita. Pequeñita. Venga, que te invito a un café. La calle es bastante animada. Sobre todo por las tardes hay ratos que no puedes poner un pie de tantísima gente que pasa. Porque la zona es bastante cara. Tampoco puede vivir cualquiera porque es caro vivir allí. Es muy fácil ver actores, futbolistas, en fin. Doña Mercedes. ¿Ocurre algo? Me están siguiendo. Ese, ese, ¿lo has visto? Mucha pinta de chorizo no tenía. No te dejes engañar por las pintas. Los criminales de hoy en día son muy listos. Esta señora era bastante peculiar, bastante desconfiada. Yo sé que era muy miedosa y muy rara. No se preocupe, doña Mercedes. Si yo veo a alguien extraño a la comunidad, llamo a la policía. Gracias, Andrés. Que tengas un buen día. Igualmente, doña Mercedes. Era una persona muy desconfiada. La verdad, pobrecita. Con su paranoia, pues, pensaba que le entraban a robar en casa. Entonces, la seguridad era máxima. Hemos convertido nuestras casas en fortalezas. Nos creemos seguros detrás de nuestras puertas blindadas. Nadie está completamente seguro. Ni siquiera en nuestra propia casa. El 11 de enero de 1990, sobre las tres de la tarde, tres y pico de la tarde, se recibe una llamada a la central del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en la que un ciudadano comunica que, alarmado por la falta de respuesta de su madre, se ha personal en el domicilio de esta, en la calle San Miguel, y se la ha encontrado muerta. Hola, Tomás. ¿Qué tenemos? Se llamaba Mercedes Díaz de Lantáceri. Sí, 65 años. Dío, vivía solo. ¿Una puerta blindada? ¿Es la única? Antiguamente había otra, la de servicio, pero la tapia no. ¿Esto no lo ha forzado nadie? Aparentemente no. ¿Dos cadenas de seguridad? Al parecer, la señora estaba un poco obsesionada con la seguridad. Pero ha servido de poco. Carmelo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Y esto? Celo. Está toda la casa llena. Ventanas, puertas de armarios... ¿Celo? ¿Tenía la costumbre de tener todos los armarios y todas las ventanas de su domicilio con un trozo de celo para notar si alguien la habría enterarse? Sí, así la señora sabía si alguien había tocado algo. Habrá que averiguar por dónde entró. ¿Habéis revisado las ventanas? Todas cerradas. ¿Y el cuerpo? ¿Quién lo encontró? Su hijo. Está en la otra habitación. Al parecer, la llamó por teléfono y cuando vio que su madre contestaba, se presentó en su casa. ¿Y el cadáver está ahí? La inspección ocular se hace con policía científica, funcionarios del grupo de robos en pisos y funcionarios de homicidios. ¿Qué pasa, César? De prácticas en homicidios. Vas, reírnos y el inspector cruzó. Toma nota a ver si aprendes algo. Señores. ¿Qué tenemos, Juan? Por las manchas de sangre, yo diría que recibió golpes en la cabeza con un objeto contundente. Hay una salpicadura allí. Las manchas constituyen un elemento indiciario en general muy, muy importante. Gotas de sangre a alta velocidad, que fueron las que impactaron en la pared. La mancha de sangre necrosada indica que la mujer estuvo un rato en esa posición. Por otro lado, había manchas de impregnación o de, digamos, empapamiento. Después, el asesino o los asesinos trajeron el cuerpo hasta aquí. ¿Murió en el acto? El primer golpe no la mató, eso seguro. ¿Y este río de sangre? En el suelo, perfectamente visibles, señales en zigzag como de que se han estado arrastrando el cuerpo. Yo creo que por la disposición de las piernas de la víctima y por el recorrido de la sangre, pudo ser uno solo. Seguramente la cogió por los tobillos y la arrastró hasta aquí. ¿Pero por qué la trajo hasta aquí? ¿La estorbaba? ¿Con qué la mató? Fijaos en el cuero cabelludo. Mira, hay unas pequeñas marcas. ¿Las veis? Como dos pequeños triángulos, ¿no? Correcto. Las encontramos. Se puede pensar en el arma homicida. En la epidermis aparece dibujada la silueta de un objeto con dos perfiles paralelos que se asocia a una herramienta, llave inglesa o similar. ¿Una llave inglesa? Eso pienso yo. Tiene también unas pequeñas marcas circulares aquí en la cara. No sé qué pueden ser. Eran marcas circulares, concéntricas, dispersas, pero siguiendo un tramado regular. Bueno, tendréis que esperar el informe. Hemos encontrado un cuchillo de cocina en el suelo del dormitorio de la hija. Quizá lo cogió para defenderse. Y seguimos sin saber por dónde entró. Tenéis la entrada del piso, la primera puerta. Aquí había una segunda puerta. Y aquí estaban el resto de las habitaciones. Veis que es un piso amplio. Esto es como quedó el cuerpo. La ventana da un pato interior. Hablamos con el hijo. En los escenarios del suceso, si por algo se caracterizan, es por el desorden. La identificación de las evidencias y la interpretación de su significado muchas veces es difícil. El día 11 de enero era el cumpleaños de mi hermano y de mi hijo. Me llama mi hermano y habla inmediata. ¡Ay, muchas felicidades, tesoro! Y él me comentó, dice, vente para acá, dice, mamá está muerta, ha sido asesinada y he llamado a la policía. Estaba impresionado, como es lógico, porque habían matado a su madre. ¿Cómo va a estar hecho polvo el hombre? Jaime, estos son los inspectores Campo y Barea. Quieren hacerle algunas preguntas. Siéntese, Jaime, siéntese. El inspector de policía que llevó el caso de mi madre, lo primero que me dijo fue que sentía conocerme en estas circunstancias y que, lógicamente, que tenía que investigar nuestra vida. Sentimos mucho su pérdida. Sabemos que no es un buen momento para usted, pero para nosotros el tiempo es muy importante. Sí, no se preocupen. Lo entiendo. Adelante. ¿Cómo descubrió el cadáver? Hoy es mi cumpleaños. Es el que había llegado a casa porque, claro, iba a comer mi madre con ellos. Me extrañó no verla en el restaurante. Mi madre siempre es muy puntual. Perdón, era. Hablaba que se llamaban todos los días. La llamé, pero no contestó. Supuse que estaba con los cascos y que no se había dado cuenta de la hora que era. ¿Cascos? Cascos auriculares. Mi madre estaba un poco sorda. Y ponía el volumen de la tele muy alto. Algunos vecinos se habían quejado, así que yo le compré unos. ¿Y usted qué hizo después de llamarla? Viní al piso y entré. ¿Entonces usted tenía llaves? Claro, sí. Mi hermano estaba preocupado porque, claro, aunque él había encontrado, de acuerdo, él había sido el que había llamado a la policía, también. Pero, claro, siempre, o al menos en todas las películas, los primeros sospechosos fue la familia. Entonces, él pensaba que era sospechoso. No abre a nadie, excepto a sus hijos. Después de cerciorarse, efectivamente, que son ellos los que llaman a la puerta. Supongo que se habrán dado cuenta de que mi madre tenía una obsesión muy peculiar con la seguridad. Es que hasta celo ponía. Entonces, pues, así era. Es curioso. Esas manías antes me hacían gracia. Pero ahora me doy cuenta de que sabía que algo le iba a pasar. Fue una premonición. Tu madre pronosticó su muerte. ¿Abrí la puerta? Me extrañó que... que solo estuviese cerrada con el resbalón. Ella siempre ponía las cadenas de seguridad. Mi madre las ponía siempre. La vi en el suelo. El cuerpo estaba totalmente rígido. En estado de rigor mortis. Cogí el teléfono y llamé al 091. ¿Ha notado si falta algún objeto de valor? ¿Le ha dado tiempo a comprobarlo? Echas en falta el vídeo. Las joyas. Le faltaba el anillo que llevaba siempre. Era de oro. Era una alianza que era doble. Porque había unido la alianza de mi padre. El armario de los abrigos de piel... estaba revuelto. César, necesitaremos una lista con todos los efectos sustraídos. Con una descripción detallada. Sobre todo de ese anillo y de las joyas robadas. Hace un inventario con lo que él cree a su juicio que se ha podido llevar el autor. ¿También han registrado su cuarto? Sí, pero aquí no hay nada de valor. Son tarjetas con información médica de antiguos pacientes. Notas de tensión arterial. Mi hermano tenía unas tarjetas donde apuntaba la atención cuando la tomaba. Y este chico, revolviendo en casa, pues las tiró al suelo. Mucho ánimo, Jaime. Y gracias. Encontraremos a quien ha hecho esto. Muchas gracias. Digamos, se corre la voz de cualquier y más una cosa de esta envergadura. Era una mujer muy rara. Tenía muchas manías en la cabeza. Denunció a un vecino porque decía que le había entrado en su casa y le había cambiado las cosas de sitio. Lo tenía frito. ¡Frito! Era una mujer muy rara. Ya se lo digo yo. Pregúnten, pregúnten. Se investigó primero a los círculos más cercanos y después pues a los vecinos, lógicamente. Estamos todos que no nos creemos lo que ha pasado. Esta comunidad es muy grande. Hay muchos vecinos, pero ha sido siempre muy tranquila. Algún robo sí que ha habido, pero bueno, robo es que hay en todas partes. Pero esto... Cualquier cosa que quieran preguntarme, estaré por aquí. Nuestros compañeros hablarán algo con usted. Gracias. De acuerdo. Que tengan buen día. Terminamos la inspección ocular un poco desanimados. No encontramos nada. ¿Cómo lo ves? No lo veo. Yo tampoco. Alguien que entraba a la redacción dijo oye, hay mucha policía en la calle San Miguel o parece que comenta a la gente que ha ocurrido algo. Daniel Pérez Calvo de Heraldo, ¿qué nos pueden contar sobre el caso? ¿Tiene ya alguna pista? Pero sobre todo vecinos aturdidos, no sabían qué estaba pasando, no había información. Entre otras cosas, porque la policía estaba trabajando y también porque había un juez, el juez Seogane, que se convirtió, se estaba convirtiendo ya en un juez estrella, que desde el primer momento fue hermético y controlo mucho la información que trascendía sobre aquel asunto. El sumario secreto es un sumario secreto porque lo dice la ley. Y ahí se produce un pequeño problema entre el derecho de información y el secreto sumarial. En este caso, de lo que se pretendía era de que fotografías de la víctima, acceso visual directo al lugar donde se contieron los hechos, no fuera invadido por la policía. Lo que rápidamente a mí por lo menos me llamó la atención fue esa obsesión. Que era una persona especialmente obsesionada con la seguridad. La seguridad, en este caso, de su domicilio. En ocasiones, estando trabajando, ha salido rápidamente de la oficina y ha ido corriendo a su casa con la sensación de que la robaban. Era una mujer que permanentemente tenía miedo de que le entraran a robar. Ella cualquier ruido que oía ya se ponía en alerta. Esa obsesión es peligrosa. Estás dando a entender que si ese miedo existe es porque en tu casa tienes objetos y bienes de valor. Nos encontramos al final del día, bastante desanimados, porque no sabemos el arma del crimen. No sabemos la forma de entrada. No tenemos huellas, no han aparecido huellas. Con todo el registro que habéis visto, no tenemos huellas digitales. No hay testigos, ni por el portero, ni los vecinos. Y sabemos que los casos que no se resuelven en las primeras 72 horas se enquistan. ¿Por dónde va a ir? ¿Galletas? No me gustan las galletas. Hasta que no tengamos una pista fiable nos saldremos de aquí. Cuando nosotros teníamos una investigación difícil, solíamos encerrarnos en el despacho y cerrábamos la puerta por dentro para que nadie nos molestara. Y allí, con tranquilidad, cada uno decía su hipótesis. Y al final de toda la reunión, entre todos, deducíamos el perfil del sospechoso. Bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo entró el asesino a la casa? Quizás dejó entrar a alguien conocido. No, no, no creo. La señora estaba medio sorda, tenía puestos los auriculares, no escucharía ni el timbre. Además, el hijo nos contó que no abría la puerta a nadie, ni desconocidos, ni conocidos. Esa señora estaba muerta de miedo. Sí, no hay indicios de que la cerradura de la puerta blindada estuviera forzada. El hijo encontró la puerta cerrada solo con el resbalón. Eso significa que el asesino pudo salir por la puerta. Pero la pregunta es, ¿por dónde entró? ¿Ventanas? Todas cerradas con su correspondiente cerón. ¿Testigos? Nadie vio ni oyó nada. El portero había salido a comer. Por cierto, dijo que la señora tenía manía persecutoria. Pensaba que la seguían para atracarla. ¿Es cierto que había interpuesto una denuncia contra un vecino? Sí, pero fue desestimada por el juzgado. A ver, la señora dijo que habían entrado en su casa y le habían revuelto las torturas. Aunque yo no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, no descartemos del todo la hipótesis de un vecino que habría dado con la señora. A lo mejor había algún conflicto en la comunidad. Ruidos. Esta señora tenía a veces la televisión puesta muy alta, ¿eh? Eso a la gente le vuelve muy loca, ¿eh? No, los vecinos tienen todo escoartada. Bien, sigamos. ¿Estamos todos de acuerdo en que las marcas encontradas en cara y cuero cabelludo pudieron producirse con una llave inglesa? ¿La llave inglesa? ¿La herramienta favorita de los bombilleros? ¿Un ladrón de pisos? Bueno, eso ya es una pista. Bien. Aún así, nuestro supuesto ladrón no entró a la casa utilizando la técnica del bombillo. Seguimos sin saber cómo entró a la casa. Habrá que esperar la autopsia de mañana para saber si la mujer fue asesinada con una llave inglesa o no. Tomás, ¿te puedes encargar de eso? Vale. ¿Y el hijo? Jaime. ¿Qué sabemos de él? Pues que es médico y de cierto prestigio. Estuvo todo el día de servicio. También hay una hermana. Pero estuvo de viaje fuera de la ciudad. Esto está muy cargado. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? Abrir un poco la ventana para que entre el aire. Ventilar. Se vuelve al día siguiente buscando el lugar o la forma por la que se ha cedido a la vivienda. La muerte tuvo que producirse después de comer. La señora dejó los cacharros en el fregadero y se fue al salón a ver la novela. Pero... ¿Quién no abre un poco la ventana de la cocina para que se vayan los humos y el olor a la frita? El caco de yo entrar por ahí y luego cerró la ventana. El único instante en que la señora se relajó y se olvidó de la seguridad. Un descuido que le costó la vida. El patio de luces es un tercer piso, es muy difícil que nadie haya podido escalar. Se repara y se localizan en las frijas de la ventana de la cocina. Oye, aquí parece que alguien ha pisado, ha puesto el pie. Un fragmento de una huella de pisada con una marca de unos circulitos similares a la ventosa del pulpo. No tuvo que subir escalando o saltó desde algún sitio. Entendemos que es un especialista de robos en pisos y un especialista de robos en pisos mediante escalo. Bombillero y escalo. Nos estamos acercando. Vamos. Salimos al rellano. A ver por dónde se puede acceder. Al entrar en el patio de luces vemos que cerca de esa ventana hay una palomilla del tendedero de la fallecida. Se nos pasó por alto la primera inspección. Esas huellas te suenan de algo, ¿no? Examinando más meticulosamente las pizas de esa ventana, aparecen varios fragmentos de pisada con los mismos circulitos que hemos descrito en la ventana de la cocina. Yo creo que hay un antes y un después en el seguimiento que hicimos del crimen de la calle San Miguel cuando aparece en escena la huella de la zapatilla. En este caso, tampoco los indicios que había en el lugar de los hechos condujo a la averiguación del autor, salvo las huellas que había en el alféizar de la ventana, si no recuerdo mal, y en el propio rostro de la víctima. Pisó a la señora en la cabeza con tanta fuerza que le dejó las marcas de la suela en la cara. Qué salvaje. ¿Tenemos el informe de la autopsia? Lo tenemos. La mataron con una llave inglesa. Dos golpes en el paletal fueron mortales de necesidad. Juan cree que la llave estaba envuelta en un trapo o dentro de una bolsa, no sabe. Hola, ¿de la muerte? Pues la mujer estaba haciendo la digestión, o sea que poco después de comer. Es un poco un mito aquello de murió en tal minuto o murió en tal momento que vemos a veces en las películas o en la ficción. Esto en la realidad no es así. Se puede fijar un intervalo con mucha precisión, pero en un momento exacto a veces es difícil de precisar. Quitaos el zapato. ¿Vamos? Digamos que los cuatro son zapato de vestir de caballero, ¿vale? De piel o de imitación a piel, con la suela rígida y con un dibujo de líneas rectas y geométricas, pesados y poco silenciosos. Vamos, los zapatos que no emplearía un caco para dar un palo en un piso. Para ser silencioso yo usaría unas zapatillas deportivas. Uno de los policías del grupo de homicidios dijo, yo sé qué es esto, son las huellas de una zapatilla de deporte. A partir de una huella, trata usted de encontrar con qué zapatilla se ha hecho esa huella. Había que ir a fábricas, había que ir a tiendas, había que cotejar, comparar. No era un calzado exclusivo, era un calzado muy de pret-a-porter, por decirlo de alguna manera, que podía tener incluso zapatillas muy parecidas. Claro, sí, pero es que hay cientos, miles de deportivas en el mercado. Cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Encárgate de redactar el informe. Vosotros ponéos en contacto con robos en piso, a ver qué tienen. A lo mejor tienen algo del anillo y el resto de joyas robadas. Yo empezaré a buscar las zapatillas. Ya tenemos unas huellas, tenemos unas zapatillas, vamos a buscarlas. Os puedo decir que recorrimos Zaragoza, en todas las tiendas de zapatillas, de zapatos. Recorrimos los viajantes. La segunda inspección ocular había dado un giro a la investigación. Sabíamos cómo había entrado el asesino en la casa y su perfil se había acotado. Ahora sabíamos a quién buscar. Pero afuera, en las calles, los cacos tampoco descansan. Observar estas manchas y encontrar las mismas manchas de la zapatilla en el alféizar de la ventana, precisamente fue el grupo de homicidios el que optó por buscar las personas que tuvieran ese modus operandi, es decir, el subir por las paredes y entrar en las viviendas. Bombelleros y escalos fichados por robos en pisos de los últimos años. Vamos a hacer un casting de cacos. Pues hay unos cuantos. Pues todos los que tengas. Eso está hecho. ¿De las joyas de la viuda tenéis alguna pista? Eso está más complicado. De momento no sabemos nada. Muchos de los ladrones de aquella época eran adictos. Heroína, cocaína, anfetaminas... Pero la adicción más peligrosa de todas era el dinero fácil, que les hacía delinquir sin importarles si la vivienda estaba vacía u ocupada. Aquí están todos los condenados por robo de los dos últimos años, con antecedentes de bombilleros y escalos. ¿Totos? No. ¿Necesitáis ayuda? Miguel buscó en tiendas de deporte de toda la ciudad. En una fábrica de Calatayud encontró un modelo de zapatilla cuya suela era muy similar a las marcas encontradas en la escena del crimen. Pudimos deducir que eran unas yumas antiguas, con los puntos característicos. ¿Tantos? Eso mismo he dicho yo. Las zapatillas. Que nervios. A ver. Toma. Carmelo, habla con científica, a ver si pueden conseguirnos una réplica exacta de la huella que ya tenemos. 4.995 pesetas. ¿Las has pagado tú? Claro. ¿Qué querías que hiciera? Carmelo, cuando termine me las devuelves, ¿eh? Claro. La policía, cuando sucedía un hecho así grave, conocía más o menos el universo de delincuentes que había en Zaragoza. Y sabía quién de todos ellos podía cometer determinadas clases de delitos. El grupo de robos en pisos tuvo un destacado papel en la resolución de este caso. Y es que, aunque trabajemos en departamentos diferentes, todos los policías tenemos un objetivo común. Atrapar a los malos. Vicente Pinto Jiménez, alias Popeye. ¿Cuatro Popeye? ¿Cuántos Popeyes hemos detenido ya? Un montón. Vaya falta de creatividad que hay en el AMPA, ¿eh? Debería haber un registro de alias. Así solo habría un Popeye, un chino... Un toro. Un gordo, un bigote, un maqui. Fue detenido por última vez el 29 de diciembre. Aficionado a la escalada libra, elterofilia, politoxicómano... Especialista en el robo con escalo, muy violento, toxicómano... Detenido por estafa, hurto, recetación, amenazas... Y así hasta cuatro páginas en el historial de detenciones. Tomás. Mirad. Había sido detenido también por robos en pisos y llevaba unas zapatillas yumas similares y de las mismas características. Son las mismas zapatillas. Exactamente el mismo modelo. ¿Le tenemos? No, no tan rápido. Lo que tenemos es un indicio. Eso sí, un buen indicio. Vamos a hablar con el jefe. Llama a César, por favor. Podemos contarlo, decíamos los periodistas. Hombre, mejor no, porque estamos todavía en la investigación. Pero si lo contáis, tened en cuenta que no es un indicio suficiente y se sigue trabajando en el caso. Teníamos al sospechoso perfecto, pero nos faltaban pruebas. ¿Qué sabemos de las joyas robadas? Lo estamos mirando en casas de empeño, en el rastro, pero de momento nada. ¿Qué es que puede volver a intentarlo? Bueno, hasta ahora no le conocíamos ninguna conducta violenta, además de las amenazas. Pero este chico no tiene arreglo, no sabe hacer otra cosa. Es muy impulsivo y ante la influencia de las drogas es capaz de todo. Y si este individuo lo volviera a hacer, ¿qué responsabilidad tendríamos? Jefe, si le ha salido bien una vez. No va a parar. Necesita dinero para pagar sus adicciones. Ya. He recibido muchas llamadas estas últimas horas. Hay mucha gente mayor viviendo sola y, claro, pues, tienen miedo. Ni siquiera pueden pagarse una puerta como la que tenía la señora Díaz. Aunque la verdad, de poco le sirvió. Este individuo es un peligro. No puede seguir en las calles. Voy a llamar al juez. Buen trabajo, chicos. Cuando la policía necesita hacer una diligencia de prueba o de investigación de este género, es necesario que pida autorización judicial. ¿Estás seguro de que papi ya le compraste tío? Vamos a los aquí. Paciencia. Este trae de la mejor calidad y todo el barrio lo sabe. No nos fallará. Por cierto, Alberto tarda mucho con el café, ¿no? Una sabidita que tiene a base de churros y torrenos tiene que tener el transitente estirado hecho polvo. Ahí está. Alberto. Papelle. ¡Anda, policía! 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 No tenéis nada contra mí, ¿vale? Eso ya lo veremos. No voy a hacer una puta mierda. ¡Shh! Tranquilo. Tienes todo el derecho. Tienes derecho a guardar silencio. También tienes derecho a que avisemos a tu abogado. Y en caso de no tenerlo, eso te proporcionará un edificio. Tienes derecho a que avisemos a tu familia. Y también tienes derecho a un reconocimiento médico. ¿Qué? ¿Nos invitas a tomar algo en tu casa, eh? No. ¡Venga, vamos! Desde la fecha del crimen hasta el día de su detención, Vicente Pinto, Popeye, cometió 18 robos. 12 de ellos utilizando la técnica del escalo. El anillo de la vida no está aquí. ¿Seguro? Seguro. Con los efectos que encontraron, se le pudieron demostrar 18 robos en pisos. Ahora, fue listo. Ni una prenda con sangre ni las zapatillas aparecieron en ningún lugar. Era profesional. Se había deshecho de todo eso. Mirad lo que he encontrado. Lo tenía detrás de la neve. Encontramos una bolsa que lleva dentro una llave inglesa y una llave del 2022, una llave fija, con unas manchas en el exterior que parecen sangre seca. ¿Qué es esa mancha? Parece sangre. Se nota que han limpiado, que han fregado, pero hay una pequeña mancha. Encontramos su bolsa de herramientas y la llave inglesa con la que asesinó a Mercedes Díaz de la Andazuri. Pero ni rastro de las zapatillas ni las joyas robadas a la viuda. Esta bolsa se remite primero a la policía científica, que hace una prueba y efectivamente confirma que es sangre humana, y después a la cátedra de medicina legal para que hagan las pruebas necesarias para individualizarla por si procediera de la fallecida de la calle San Miguel. Sí, sí. ¿Una semana? De acuerdo. Vale, pues te llamaré entonces. Gracias, Carmen. Medicina legal. No tendrán el análisis de sangre hasta la semana que viene. Por lo menos tendremos a Popeye fuera de la circulación por un tiempo. La sangre que recogimos, como este individuo había fregado la bolsa completamente, no quedaban más que restos, era únicamente capaz de decirnos a qué grupo sanguíneo pertenecía. Que sí, que coincidía con el de la muerta. Pero es que coincidía también con otros millones de personas del mundo que tienen ese grupo sanguíneo. Miguel. En Científica, han intentado sacar la réplica de la huella que dejó el asesino. Las pruebas no son concluyentes. La huella varía en función de cada pisada. La suela, como es una suela elástica, con una esponja, lo que hacía es que se distorsionaba. Depende como pisadas. Sabemos que fue él, ¿no? Pero no podemos cerrar el caso hasta que no demos con las joyas de la señora Díaz. Vamos a buscar en su entorno. Familiares, amigos, ¿conocemos a alguien? Seguimos investigando. El grupo de homicidios no para. La maquinaria sigue funcionando. Agustina Clemente Piedrafita. Claro, esta es amiga de Popeye. Esta es Tina. ¿La conoces? Sí. Trabajaba de camarera en un bar de copas. Uy, qué amistad tiene usted, padre Miguel. ¿Lo sabe su mujer? Pues claro que lo sabe. Las mujeres lo saben todo. Tienen todas las pruebas. Sí, pero además quieren que confieses. Ya me conozco el chiste ya. Anda, llama a María José y diré que esta noche no vas a cenar a casa. Que nos vamos de marcha. No sé, la última vez que viene he trabajado aquí. Padre Miguel, siempre cerca del pecado y de los que pecan. Ya sabes que me gusta hablar con los pecadores, pero como tú no me cuentas nada, a veces me llaman a casa. ¿Quieres protetuta? Sí. ¿Y eso? ¿Para qué? Pues para hablar. ¿Para qué va a ser, Alberto? Me cuentan que ya no ejercen, que sus chicos están mayores, que van al cole. Y otras, pues, bueno, pues para preguntarme sobre contratos de trabajo, asuntos legales... La gente necesita hablar. ¿Qué me alejo? ¿Qué opinas de eso? Bien. A veces hablan con ella. Que no, es no y punto. Lárgate de aquí. Luisa, a mí no me hables así, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa la señorita, no? Tú cállate, desgraciado. Bueno... ¿Vosotros qué sois, maricones? Caballero, tenga cuidado con lo que dice. Caballero, dice el Pinolis. Lo que yo te diga, Luisa, maricones. Bueno, policías, que para el caso es lo mismo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú qué pasa, grandollón? ¡Joder! Tira, 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 tira. A estas os invito yo. Muchas gracias. Estamos buscando a Tina Clemente. ¿La conoces? Sí. Claro que la conozco. ¿Y sabes dónde podemos encontrarla? Claro. Y de aquí. Gracias. Y esta no la reservas. Hasta luego. Espera. En media hora he hecho la persiana. ¿Me esperas? No va a poder ser, ¿eh? Que tengo que trabajar. Vale. Otro día. Las dos menos cuarto y menuda marcha. Mi madre también vive sola. Tiene una cadenita ridícula en la puerta. Se la puso mi padre cuando aún vivía. El bricolaje no era lo suyo. Ni siquiera está bien atornillada. Una patadita y adiós cadena. Pero ella cree que vive segura. No había ninguna necesidad de matar a esa señora. No hubiera podido reconocerle. Nada. Un bofetón, un golpe, como mucho. La atas, las mordazas y luego te llevas lo que quieras. Hasta las cubiteras del congelador. Hay que ser muy desarmado para matar a una señora indefensa de esa manera. Encontraremos a Alberto. No tengo ninguna duda. Mira. La noche es joven. Gina. ¿Qué pasa, inspector? Entre las amistades del detenido, había una chica con la que el detenido se veía de cuando en cuando. Eran muy amigos. ¿Puedo? Gracias. Háblanos de Vicente Pinto. ¿De quién? Popeye. Ah, que se llama Vicente. Pues, no sé, ¿qué queréis que os cuente? Es simpático, cuenta chistes. Lo veo poco, un par de veces al mes o algo así. No es eso lo que nos han dicho, ¿eh? Nos han dicho que sois muy buenos amigos. Pues os han informado mal. A ver, tira. Es posible que su amigo Popeye se haya pasado de la raya con uno de sus palos. Hemos encontrado en un domicilio una señora con el cráneo reventado por una llave inglesa. ¿Por qué cree, si no, que dos inspectores de homicidios están hablando con usted? Oye, yo no sé nada de eso, ¿eh? A mí me dijo que trabajaba en una fábrica de galletas. ¿De galletas? Se acordaba de que el día de autos Popeye había ido a verla, que llevaba la cara con arañazos y que tenía un montón de joyas. A ver, hace unos días me dio algo para que le guardara y le diera dinero a cambio. ¿Algo? Un anillo de oro. A ver, yo no le pregunté nada, él tampoco me dijo de dónde lo sacó. No me podéis acusar de nada, ¿eh? Aquí nadie sabe nada. ¿Cómo eres anillo? No sé, no me acuerdo. ¿Se parece a alguno de estos? Le había regalado una alianza doble. Se parecía bastante a este. ¿Tienes eso con él? ¿Lo tienes? No, se lo regalé a un amigo. ¿Se lo regalaste? Le debía dinero y... A ver, tranquila. Tranquila, que esto no va contigo, Tina. ¿Quién eres, amigo? Waldo. ¿Lo conoces? No. ¿Dónde podemos encontrar a ese Waldo? Vive en Barcelona. Y entonces, pues, como siempre que hacemos homicidios... Nos vamos a Barcelona. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¿Te vas a dar el palo? ¿Te vas a dar el palo? Pues son muy cómodas, ¿eh? Localizamos a este individuo... ¿Qué quieren? Le preguntamos por la joya. Así que vienen de Zaragoza solo por un anillo. Limítese a contestar las preguntas. ¿Lo tiene o no? ¿El qué? ¿El anillo? Sí. Ya no lo tengo. Se lo mandé de vuelta a Tina en un sobre. ¿Cuándo? Y hace... Dos o tres días. Ya le tiene que haber llegado, ¿eh? ¿Por correos o por mensajería urgente? Por correos. ¿Correo ordinario o carta certificada? Eso ya no me acuerdo. Mire, señor inspector, yo ya no me dedico a esos temas. ¿Y a qué te dedicas tú, entonces? Un socio y yo pusimos un local de copas en la Barceloneta. De momento funciona muy bien. Vienen un montón de trabajadores que están construyendo la Villa Olímpica. Todo muy legal, ¿eh? La que sea, inspector. Coge una galleta. Ese anillo era de una mujer a la que han asesinado. ¿Me dices algo que hiciste con él? ¿O te vas a pasar una buena temporada en la cárcel comiendo mierda por encubrir un omitridio? ¿Eh? O hablas aquí o he posado en comisaría. Como tú prefieras. Solo lo tengo. Se lo dio un senegalés. Tenía una deuda con él y le pagué con el anillo. Una deuda, claro. Mantenido. Todo muy legal, ¿no? Que tú ya no te dedicas a estos temas, ¿no? ¿Qué senegalés? ¿Qué senegalés? Musa. Muy bien. Escriba aquí su dirección. Y con letra clara, por favor. Rapidito. Ya terminó por confesar que esa joya se la había entregado a una persona de color en el barrio chino de Barcelona. Sí, en ese portador. Vale, gracias. ¡Eh, eh, eh! Oiga, policía. ¿Qué policía? Ven aquí. ¿Tú eres Musa? ¿Mosa? Yo no soy Musa. Ya no vive aquí. Déjame ver su tarjeta de identidad, por favor. ¿Cómo que ya no vive aquí? ¿Ya ha cambiado de casa? Ya no está en España. Lo deportaron ayer mismo. Vinieron dos policías nacionales y dijeron que lo llevaban directo al aeropuerto. El senegalés lo cogieron ayer, lo vinieron a buscar la policía y lo han expulsado de España. También es tener mala suerte. Para mí mejor. Musa andaba con gente mala, hacía muchas cosas malas. Teníamos muchas discusiones siempre. Se dejó cosas. Algunas las vendí y otras las tiré. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Relojes. Collares, anillos. ¿Anillos? Sí. ¿Dónde vendiste los anillos? ¿A quién? En la casa de Empeyo, en la calle Minería. ¡Eh! Tengo el ticket, ¿eh? Llegamos a la compra-venta. ¿Esto es todo lo que tiene? Esto es todo lo que tengo. ¿Estás seguro? ¿No le han traído nada últimamente? Un chequeo de color. Como no esté aquí, es un anillo de viuda, doble, con unas iniciales y una fecha. ¿Este será? Han tenido mucha suerte, porque todos estos los iba a fundir hoy mismo. Y cuando nos socó la joya fue el premio a toda nuestra investigación. Con los nombres de la fallecida y de su marido, el año de su matrimonio. la fecha del 8 de septiembre del 53. Fue un hallazgo súper importante, porque además podían vincular ya a este chico como autor material de la muerte de mi madre. Ahí ya sí hubo prueba, ya había la posibilidad de vincular. Presunto autor, zapatillas, huellas, joyas entregadas en Barcelona. ¿Este barría? ¿Sí? ¿Sí? Solo nos quedaba un trámite para cerrar las diligencias de forma definitiva. Probar que el anillo había pasado por las manos de Popeye. Y eso solo lo podía hacer una persona que le conocía muy bien. El sospechoso tiene el derecho de elegir a las personas que van a conformar la rueda de reconocimiento con él. Tiene la facultad de coger en la cárcel a los individuos que se parecen a ellos más característicos y Estefo se había disfrazado completamente. Se tiñó el pelo de Rubio Pajizo. No sabía quién le estaba identificando. ¿Puede usted identificar a la persona que le dio el anillo de oro? Pero que se ha hecho usted en el pelo. Si se lo ha teñido. Por favor, indique el sospechoso con el número correspondiente. El 3. Es el 3. Muy bien. Gracias, Tina. Acompáñame. Se hace un atestado definitivo. Se remiten al jugador de instrucción número 5. Que cierra la instrucción. Y después este individuo es condenado por la audiencia sin ningún tipo de problemas. Iba a la desesperada. Necesitaba robar y te probaría en todos los sitios. De ahí a donde encontró facilidades. Entraría con algún vecino. Al salir el vecino, él aprovecha para entrar. A veces se llega a colar gente. El ladrón que va a robar a una determinada vivienda es porque sabe de antemano que en esa vivienda va a encontrar algo. No accedió a través del patio de luces. Se descolgó por una ventana. Luego parece ser que era bastante ligero, digamos, a la hora de escalar. Esa técnica del escalo para subir como puedes a un tercer piso te está jugando a la vida. Se te va un pie y te matas. Mi madre tenía una rendija de la ventana de la cocina abierta y por ahí entró. En el piso no se oye ni una mosca. Tu puedes ver el piso. Le hizo frente también y gritó. Por lo primero que intentó es silenciarla. Y entonces los golpes empiezan a llover en su cabeza. ¡No! ¡No, no, no! Se había dado con una llave inglesa y mi madre ya no despertó. Su premonición se ha cumplido. Fue fácil, muy fácil. Estuvo horas en la casa eligiendo lo que iba a llevarse. Después apartó el cadáver de doña Mercedes para que al salir nadie pudiera verlo desde el reyac. La fatalidad se cebó en doña Mercedes. A pesar de la puerta blindada, de las cadenas y de todas sus manías, doña Mercedes no pudo evitar que la muerte viniera a buscarla a su propia casa mientras veía su telenovela favorita. No te preguntas por qué. Es que eso es lo primero que te preguntas. ¿Por qué te ha tenido que pasar esto a ti? ¿Por qué tu madre que hacía seis meses que se había jubilado, que estaba esperando con ilusión su segundo nieto? Y nos truncan a todos esa vida. Era un buen momento para recordar a doña Mercedes y acompañarla en su tránsito a la otra vida. Los muertos están muy solos. Siempre. Siempre hablé con el jefe de homicidios y yo lo recuerdo como una persona encantadora, amable, atenta, cariñosa. Es que siempre con un respeto hacia todos. Nuestra policía, de las mejores del mundo. Vamos, al menos a mí me lo demostraron. Vale, sí, vale. Solo un detalle, es que sí, es importante. La puerta llama mucho la atención, es más bien discreta. Perfecto, sí, sí, eso es. Justo lo que estaba buscando. Muy bien. Hasta mañana. ¿Cuándo podrían instalarla? El martes. Muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. No, mi dirección no, es que no es para mí, es para mi madre. Sí, tome nota de la dirección, por favor. La seguridad total no existe, para nadie, ni siquiera para nosotros mismos. Pues, por ejemplo, a mí me han robado en casa, a mí han entrado en domicilio. Les gustó mi puerta y rompieron el bombillo, se metieron dentro. Entonces, yo estaba tirando del pomo de la puerta hacia afuera. Oí corridas dentro del piso, vinieron, yo trastabillé y al agachar la cabeza me encontré con un señor puñetazo en la oreja izquierda. Me atonté un poco, ellos pasaron por mi lado y a los diez minutos los habían detenido en una calle cercana. Me dieron un puñetazo en la oreja. Pero, Miguel, si solo eran dos choritos de pacotilla. ¿Necesitas un médico? Lo que necesito son vacaciones y una puerta nueva también. Para Miguel aquello no fue más que un susto, que con los años se convirtió en una historia más que contar. Desgraciadamente, para doña Mercedes, la historia tuvo otro final. Pues es que se le truncó la vida, si es que es esto que... Mi madre era una persona llena de vida y estaba encantada, emocionada, iba a tener otra nieta. Bueno, con sus cosillas, pero era nuestra madre, entonces... Antes, cuando yo daba esta charla, terminaba y decía... Que sepáis que detuvimos al Popeye y está en la cárcel. Hoy tengo que deciros que está en la calle. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.